Somos los herederos de los moraderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre. De la misión insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Son los mismos que supusieron a Hidalgo y a Morelos, los mismos que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero, son los mismos que trajeron a un príncipe a lo que a gobernarnos, son los mismos que formaron la dictadura de los científicos porfiristas, son los mismos que supusieron a la expropiación petrolera, son los mismos que masaclaron a los trabajadores perrocarineros en el 58 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy prefieren recibir al presidente francés en el Campo Marte, a rendirle un justo homenaje al general Emiliano Zapata Salazar, son los mismos que nos quitan todo, absolutamente todo. Esta es parte de la primera declaración de la Selva Lacandona, que tiene en sus entrañas lo más profundo de la etnología del general Emiliano Zapata Salazar, y que puso de pie a los más pobres de México, a los indígenas del país, que hoy también los tenemos que reivindicar en este año. ¿Cuál es la situación que hoy vive nuestra patria? Según los datos de la CEPAL, México tiene más de 60 millones de pobres, de esos 30 millones padecen pobreza alimentaria, es decir, comen cuando mucho una vez al día, de esos 30 millones 28 viven en el campo, y de esos 10 millones son niños, es decir, infantes que padecen desde que nacieron la desnutrición y que se mueren un promedio de 30 mexicanos y mexicanas por este padecimiento todos los días. ¡Gracias!